Creo que el nivel deportivo mostrado en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda fue muy alto, se temía mucho por la participación de 32 equipos en lugar de 24, pero esto ha quedado en el olvido. Creo que esto se debe a su temple, a su tenacidad, a su capacidad deportiva y a su unión de grupo, porque han logrado ganar una Copa del Mundo a pesar de sus directivos y de los hombres que rodean al fútbol femenino español. Entendiendo el crecimiento que ha tenido México, cómo avanza la Liga MX Femenil, no tardará en también tener grandes éxitos deportivos en tanto y en cuanto se tenga un crecimiento sostenido, haya un proyecto al cual no únicamente busque sacársele dinero, sino también apoyar a las futbolistas. No se pierdan tercer grado deportivo todos los lunes después de En Punto. No se pierdan tercer grado deportivo todos los lunes después de En Punto.